Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel te sorprenderá mucho la noticia que daré a los fans de Handse que amas y sigues mucho a nuestra hermosa actriz sabes que eres el protagonista de la serie llama a mi puerta. Tuvo una aventura amorosa con Keran Bursin y luego rompieron no había explicación de los dos nombres famosos ahora llego a lo increíble Newsdo no olvides seguir las noticias hasta el final disfruta del espectáculo. Buenas noticias para los fans de Handercel. Nunca lo has visto así. Handercel, que ha aumentado su reputación gracias a las series en Calcap transmitida por Fox TV, no ha participado en ningún proyecto durante algún tiempo. Sus fans también lo extrañaban mucho. Sin embargo, hay buenas noticias. La actriz estrella está en Bain Connect. Es un invitado de un programa que saldrá al aire. Y esta vez no con ropa brillante, sino con monos, como sabe Segundviongazesi, es el primer invitado del programa amistoso que se transmite en Bain Connect y Bainies. La hermosa actriz será Handercel. Un nombre famoso diferente será un invitado en cada episodio del programa, que es presentado por el actor Umut Kurt especialmente en el programa destinado a desarrollar la conciencia para la protección de los animales callejeros, las celebridades se encuentran. Resultará muy diferente. Celebridades serán voluntarias en refugios de animales Handercel, que es la primera invitada del programa, también se pondrá el mono y pasará un día en el refugio. Handercel, que hará las tareas diarias en el refugio de animales. Mientras tanto, Deck compartirá su relación con el animal, sus aventuras con el público. Los espectadores se encontrarán con un Handercel muy diferente en este programa. El martes, 1 de febrero será el episodio donde Handercel será la invitada. Handercel es una de las estrellas más brillantes del último periodo. Además, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La hermosa actriz, cuyo número de seguidores supera los 26 millones en su cuenta de Instagram, es un nombre muy influyente en las redes sociales. Gracias a esto, la talentosa actriz también lleva las marcas de las que es la cara a la cima. La joya que finalmente tiene Handercel es su rostro. Las tasas de visionado de la película promocional de su marca alcanzaron los 3 millones en tan solo un mes. Handercel viajará muy pronto a Italia con su amante Keran Bursin, donde la serie Yuna A con Maidohor ha recibido gran atención, y participará en entrevistas y filmaciones. La hermosa actriz comenzará los preparativos para la serie que rodará para Disney+. Si, amigos, están listos para ver a Hand en un nuevo proyecto, ¿te gusta la actuación de Handercel?, recuerda dejar un comentario. Entonces, ¿por qué Keram y Hand rompieron? Segundo lugar entre Handercel y Demethoz decir. La crisis estalló. Se ha afirmado que Demethoz Demir, uno de los duos que trabaja con la misma empresa de gestión, estaba celoso porque todos los trabajos fueron para Handercel primero. El hecho de que Demethoz Demir dejara de seguir a Handercel en las redes sociales había reforzado sus afirmaciones de que estaba celoso. El otro día, se presentó una nueva denuncia. Según los rumores, Demethoz Demir y Keram Bursin desempeñarán los papeles principales en una serie que se transmitirá en una plataforma digital. Se sugirió que Handercel, que se enteró por los periódicos de que estaría en el mismo proyecto que Ozdemir, estaba enojado. Keram Bursin, amante de la hermosa actriz, que llegó a su casa, dijo, No sé por qué. Iba a enterarme de esto en los periódicos, también se supo que lo rechazó desde la puerta. Yo tampoco lo sabía. Me acabo de enterar, respondió Bursin, y Handercel y yo nos abrimos. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias hasta luego.